La inseguridad es el mayor desafío que enfrenta el Estado de México. Los mexiquenses queremos recuperar la tranquilidad y exigimos vivir en un Estado en el que nuestros derechos, así como la integridad de nuestras familias y nuestro patrimonio estén garantizados. Hoy hacemos un reconocimiento a su lealtad, a su valentía, a su entrega, a su heroísmo. Estamos aquí para premiar el esfuerzo y sacrificio de quienes todos los días arriesgan su vida para proteger la nuestra. Mi mayor interés es que los mexiquenses tengamos a nuestra policía sólida, confiable, entregada. Hoy los invito a que trabajemos junto con la sociedad, con decisión y firmeza, con resultados para alcanzar la meta que compartimos todos, que es recuperar la seguridad en el Estado de México, la paz en nuestros hogares y la tranquilidad de nuestras familias. Felicidades a la policía mexiquense hoy en su día y a todas sus familias.